Hola, soy de Alcantar, al grito de los gitanos, siempre con sangre y a la mano, siempre por desenclavar. Siempre con sangre y a la mano, siempre por desenclavar. ¿Quién me puede dar una blanca escalera para quitarlo todo? Ay, yo te muestro yo. Ay, cante del pueblo andaluz, que to'a es la primavera anda. Pidiendo escalera para, para subir a la cruz. Cante de la tierra mía que echa flores y al Señor Jesús. Cante de la tierra mía que echa flores y al Señor Jesús. ¿Quién me puede dar una blanca escalera para quitarlo todo? ¿Quién me puede dar una blanca escalera para quitarlo todo? ¿Quién me puede dar una blanca escalera para quitarlo todo? Cante de la tierra mía que echa flores y a la mano, siempre por desenclavar. Cante de la tierra mía que echa flores y a la mano, siempre por desenclavar. Cante de la tierra mía que echa flores y a la mano, siempre por desenclavar. ¿Quién me puede dar una blanca escalera para quitarlo todo? ¿Quién me puede dar una blanca escalera para quitarlo todo? Al lío de nuestro Dios que me puede dar una gran escalera para que tal lo clavó, al lío de nuestro Dios.